qué tal mis queridos amigos me da mucho gusto saludarles nuevamente aquí en tu sección de tecnología y el día de hoy les voy a informar para todas las personas que han instalado su telegram en su teléfono celular la realidad de que si esta aplicación entra dentro de los paquetes gratuitos que tienen las compañías de telefonía celular ya que ustedes saben que aquí en méxico yo estoy en méxico hay paquetes de cada compañía en las cuales ofrecen las redes sociales completamente gratis verdad dentro del paquete que tú contrates entonces en mi caso que yo estoy en méxico les voy a presentar la información para las personas que tengan contrato con telcel telcel es la compañía número uno en mi país con mayor cobertura y la que más clientes tiene entonces en este momento les voy a poner una llamada telefónica que hice a la compañía telcel para salir de dudas y preguntarles acerca de la aplicación de telegram si entra o no entra dentro de los paquetes gratuitos aquí la llamada la llamada será transferida a un asesor espere un momento por favor lo estamos atendiendo gracias por llamar a telcel mi nombre es con quien tengo el gusto buenas tardes buenas tardes señor sin que pueda ayudarlo mire tengo una duda ya ve que en los paquetes que tiene telcel ofrecen lo que es facebook whatsapp y las otras redes sociales gratis en el mismo integrados en el mismo paquete quisiera yo saber si también entra el telegram en estos redes sociales gratis claro que sí podría proporcionarme su número del telcel así es hijitos por favor señor 22 te lo confirmo señor 22 es correcto claro que sí en este momento estoy validando su información por favor no finalice sí gracias muy bien gracias señor disculpe el tiempo de espera le comento como tal no contamos con la aplicación de telegram incluida en sus redes sociales de su plan sí ese tiene el consumo con a base de sus datos señor ok entonces este no entra dentro de los paquetes de redes sociales gratis no señor ya que todavía no lo tenemos de alta con el telcel pues si sería todo entonces señorita claro que sí le recuerdo mi nombre y por último lo invito a contestar una breve encuesta que le llegará por mensaje de texto esto es para calificar la atención que le brindé durante la llamada y poder mejorar mi atención señor y bien amigos bueno pues esta fue la llamada telefónica que tuve con un asesor de telcel en la cual ustedes ya escucharon que la aplicación de telegram no entra dentro de los paquetes gratuitos de telcel y vamos a aclarar esto porque no quiere decir que movistar o que at&t o alguna otra compañía que exista en mi país que las desconozco también lleven a cabo esta restricción del telegram así que esto es únicamente para las personas que tienen contrato con telcel recuerda que si tú estás en otro país tendrás que investigar hacer una llamada al centro de atención de clientes de tu compañía de celulares para salir de esta duda por lo pronto en mi país en méxico en la compañía del cel no entra dentro de los paquetes gratuitos entonces ya lo sabes que cuando tú hagas uso de tu aplicación telegram este consumo se irá a tus datos móviles entonces ya lo sabes que las personas que utilicen su telegram así como sabemos que hay personas que utilizan mucho el whatsapp durante todo el día porque están recibiendo y enviando ya sea videos, audios, fotografías en fin, hay personas que utilizan muchísimo el whatsapp y que ahora se han cambiado a telegram entonces hay que tener cuidado en el consumo de tus datos móviles ya que todo lo que consumas en telegram no entra dentro del paquete gratuito así que ten mucho cuidado y ya sabes que lo que utilices en telegram te lo van a descontar de tus datos móviles sigo aclarando que es únicamente en méxico y en la compañía del cel si tú tienes otra compañía diferente a del cel puedes hacer tú la investigación llamando al centro de atención de tu compañía y haciéndoles la misma pregunta para que tú sepas y no te lleve sorpresas de que se me acabaron mis datos móviles espero que este vídeo haya sido de mucha utilidad para ti si es así regálame un like si es la primera vez que entras al canal te invito a que te suscribas y actives la campana para estar recibiendo las notificaciones por parte de youtube de todos los vídeos que seguimos subiendo y seguimos hablando de tecnología yo soy tu amigo Pablo González y nos vemos en la próxima gracias